Muy buenas familia Petkis, ¿qué tal estáis? Una semana más espero que muy bien y esta semana quiero hablaros de unos perros muy especiales y cómo desde la dieta BAR podemos ayudarles nutricionalmente en sus puntos débiles esta raza es Border Collie, como sabéis yo conmigo con cuatro Border Collie me encantan los Collies desde pequeña y me fascina tanto su actividad como su carácter como su pelazo y quiero hablaros un poquito de cómo podemos ayudarles. Sus principales puntos débiles son las articulaciones, son razas a veces propensas a displasias de cadera pero también a hacerse daño pues porque son muy activos, muy juguetones y también son perros con los cuales son muy dados a que podamos practicar con ellos deportes como el Agility. ¿Qué sucede? Pues que tienden más a hacerse daño sus articulaciones porque saltan mucho, porque en su efusividad se tiran desde un sitio que no nos no miden entonces pues se hacen daño etcétera. ¿Cómo podemos ayudarles en su salud articular desde la dieta BARF? Bueno pues por un lado tenemos el omega 3 que contienen por ejemplo el corazón de ternera o de potro que ayuda a desinflamar. Por otro lado les vamos a ayudar mediante el colágeno y la glucosamina que podemos encontrar por ejemplo en el garganchón, en la tráquea o en las patas de pollo. La tráquea tiene tanta glucosamina que tiene más que si le damos un suplemento en formato de cápsula o de pastilla con la diferencia de que le estamos dando un alimento que además puede masticar y que le va a ayudar a relajarse. Recordad que el coli es un animal, es un perro que tiende a veces a ser como muy reactivo en algunos casos. Entonces le va a ayudar mucho. Por otro lado tenemos el pelazo que a mí me encantan los perros de pelo largo para ayudar a que este pelo esté hidratado. Fijaros, yo a mis colis es que no las tengo que cepillar, no tienen nudos del pelo tan sano que tienen la piel tan sana. Esto se consigue gracias primero a una buena dieta base y gracias a la tremenda hidratación que tiene también cualquier buen menú barf de ciervo, de corzo, de pato, ya sabéis que tenéis mucha variedad. Y por último es una raza propensa también a la torsión gástrica. Entonces con cualquier menú barf vamos a evitar tremendamente este peligro porque sabéis que el pienso al entrar se inflama, con lo cual ocupa más volumen y ahí es donde se puede producir esa torsión gástrica. Pero cualquier menú barf que le demos triturado no se va a inflamar y es más si nosotros en vez del menú le damos por ejemplo en carne magra de potro, de ternera, de cualquier carne magra es que va a reducir incluso su tamaño porque él la va a masticar y la va a triturar y va a ser menos lo que ocupe de lo que le hemos dado. Con lo cual riesgo cero además la alta hidratación que tiene este alimento hace que el bolo alimenticio circule muy bien. Entonces no tenga problemas ni de volumen ni de que se le paralice ese bolo en su sistema digestivo, con lo cual facilita mucho. Con esto deciros que animaros quienes estéis dudando con esta raza que os animéis que es súper divertida, que a mí me encanta y que son unos perros en los cuales se le nota un montón el cambio de una dieta pobre o cualquier pienso aunque sea el mejor que le puedes dar a una buena dieta barf. También acordaos de lo del estrés que les ayuda mucho con eso, que es muy importante que estos perros puedan masticar huesos recreativos, rodillas de vaca, cañas, los huesos de las patas que no los pueden romper, que son súper seguros. Con esto me despido, os envío un abrazo muy grande y recordaros que tenemos muchos recursos en nuestras redes, en Instagram, en Facebook, estamos compartiendo siempre cosas, contenidos en nuestro blog, que visitéis todos estos sitios que seguro que encontráis algo interesante. Un abrazo muy grande, familia.